Hola, yo soy Lucas Joubert y hoy vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un pudín de leche en polvo. Para entasar, vamos a hidratar 12 gramos de gelatina sin sabor en 50 gramos del agua. Vamos a hidratar y después vamos a derritir. Podemos derritir en el microondas por 15 segundos más o menos o también en baño maría. Vamos a reservar. En una licuadora vamos a poner 200 gramos de leche de coco. Después 200 gramos de crema de leche. Y después vamos a agregar una lata de leche condensada. Vamos a batir hasta que se quede homogéneo. Después voy a agregar la gelatina ya hidratada y disuelta en baño maría. Y después, por último, vamos a agregar 150 gramos de leche en polvo. Voy a batir bien y vamos a después llevar eso para un molde. Antes de poner el pudín en molde, vamos a pasar un poco de aceite. Y después vamos a poner en molde y vamos a llevar a la nevera por cerca de más o menos 3 horas. De 3 hasta 6 horas. En cuanto a eso, vamos a hacer el almíbar que vamos a poner arriba del pudín. Para eso voy a poner en una olla una taza de azúcar. Este azúcar es un azúcar refinada y voy a llevar al fuego hasta que se quede un caramelo. Después de eso, yo voy a agregar media taza de agua. Cuidado cuando vamos a poner el agua porque puede se quemar, ¿sí? Y ahí después de eso voy a mezclar bien hasta se derritir todo el caramelo. Voy a dejar enfriar y después que estuviera frío, vamos a sacar el pudín del molde y vamos a poner el almíbar por arriba. ¡Suscríbete al canal! Y acá en Brasil, a veces yo hago mis recetas también en la TV y acá es un programa que yo hice esta receta muy sabrosa para enseñar para todos. Y usted, ¿ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas rellenas y coberturas para cupcakes? Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y usted también puede me seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Lucas Piubeli.